¡Venga el alma! ¡Kiko, venga nuestro! ¡Vamos, que venga el verdadero! ¡Porque con Kiko la gente... ¡Venga! ¡Venga todos a votar, vamos todos a votar! ¡Venga el bebé California, cuando vamos a ganar! ¡Venga todos a votar, vamos todos a ganar! Y une unión la cena fuerte ya tiene Bayoquidá ¡Venga todos a ver aquí, porque cosas hay y las brujas! ¡Venga el bebé California, que coja como bueno! ¡Venga el bebé California, que coja como bueno! ¡Los le pide el pueblo nä�老ito mía! ¡Kiko, venga Kiko, venga Kiko, venga Kiko venga Kiko venga! ¡Venga el bebé California, que coja como bueno! ¡Venga el bebé California, que coja o good Al igual que bueno! a gobernaros ¡Eso! ¡Y adiós, comidas! ¡Volvamos a California! Vengan todos a votar, vamos todos a votar en la banca de California juntos vamos a ganar Vengan todos a votar, vamos todos a votar en la banca de California juntos vamos a ganar en la banca de California juntos vamos a ganar